La creación de un título de valor no provoca no ovación. Ustedes recuerdan que la no ovación es la extinción de una obligación por otra, cuando un acto jurídico tiene efectos extintivos sobre otras obligaciones precedentes. La creación de un título de valor no provoca no ovación excepto que se haya pactado expresamente o que la ley lo prevea, que sería un caso de no ovación legal. Y esto es así porque el hecho de mantenerse subsistente en la relación subyacente hace que en alguna situación pueda ser posible que el acreedor, portador del título, deba ejercer o quiera ejercer la acción causal. La acción causal es la que surge del negocio subyacente. Y esa acción causal se mantiene vigente aún cuando se haya emitido el título de valor. Ejemplo, ayer vimos nosotros la situación de un contrato de mutuo préstamo donde ustedes me prestaban a mí y yo emitía un título de valor, un pagaré, obligándome a pagar lo que ustedes me habían prestado. Ese contrato de mutuo, que es el negocio subyacente, confiere al acreedor, o sea, a ustedes, ciertos derechos y acciones. Y a su vez ustedes tienen también derechos y acciones que derivan del título de valor, pero que son de naturaleza cambiaria. Esto hace que el acreedor tenga por un lado las acciones cambiarias que derivan del título y las acciones causales que derivan del negocio subyacente. No es que puedan, el acreedor no puede ejercer ambas acciones simultáneamente, porque además esto llevaría a un enriquecimiento ilícito. Pero lo cierto es que el acreedor puede promover las acciones cambiarias y como están subsistentes las acciones causales o la acción causal, puede optar por promover la acción causal renunciando a ejercer la acción cambiaria. Esto lo vamos a ver cuando tratemos las acciones cambiarias, pero es para, de alguna manera, poner énfasis en demostrarle a ustedes que la creación de un título valor no provoca no vación, es decir, no extingue al negocio causal o subyacente. Salvo las hipótesis de innovación convencional o legal. Ejemplo, la ley 24.441, que crea la letra de cambio hipotecaria, prevé expresamente que la creación de la letra hipotecaria provoca innovación. Pero este es un caso excepcional. Es una excepción a la regla de la que hemos venido hablando hasta ahora. Por otro lado, tenemos la independencia. La independencia, dijimos, es similar a la autonomía y está prevista en el artículo 7 del Decreto de Ley 5.965, en cuanto a la independencia de las obligaciones de cada uno de los obligados cambiarios. La literalidad, ustedes la van a encontrar a lo largo de la ley de cheques o del régimen jurídico cambiario, porque la completividad, la completividad es también otro requisito, otro de los caracteres de los títulos valores, porque la completividad tiene que ver también con el carácter formal de los títulos. Los títulos valores tienen un régimen muy riguroso, un régimen que dijimos que apunta a dar seguridad jurídica y facilitar la circulación, pero para poder gozar de todos esos beneficios, el título valor debe ser completo, debe bastarse a sí mismo. ¿Qué significa esto? Que el título valor debe reunir todos los requisitos esenciales que prevé la ley. Por ejemplo, el artículo 2 del Decreto de Ley 5.965 del año 63 establece precisamente cuáles son los requisitos que se deben cumplir para la letra de cambio. Lo mismo pasa para el pagaré. Si esos requisitos esenciales no están, el título valor no es válido como tal. Si a la letra de cambio, por ejemplo, le falta la indicación de beneficiario o le falta la firma, no es válida como letra de cambio. Si al pagaré le falta la cláusula, la orden, o le falta la indicación del beneficiario, no es válido como pagaré. Y así otros requisitos. O sea que esos requisitos esenciales deben sí o sí estar en el título. ¿Por qué? Porque la ley no reemplaza a esos requisitos. Sin embargo, hay otros requisitos que son formales, pero que no son esenciales, sino que son supletorios, que son naturales, que esos requisitos, si faltan, la propia ley establece cómo se reemplaza o qué efectos tiene esa omisión. Ejemplo, en un título valor como la letra de cambio o el pagaré, si falta la fecha de vencimiento, se considera que el título es pagable a la vista. En cambio, si faltan ese título un requisito esencial, hace que ese título no sea válido como título valor. Podrá valer como documento quirógrafo para poder ser utilizado como principio de prueba en algún juicio, pero ni siquiera vale como reconocimiento de deuda. También hablamos de la legitimación, que la posesión del título legitima. y la legitimación es la habilitación formal para poder ejercer los derechos que surgen del título. Pero para poder estar legitimado, hay que poseer el título conforme a la ley de circulación. La ley de circulación es el conjunto de requisitos que se deben cumplir según el tipo de título para transmitir con efectos legitimantes al título. Y ayer dijimos que los títulos pueden ser al portador, a la orden, endosables, perdón, nominativos endosables o nominativos no endosables. Cuando el título es al portador, la ley de circulación es la simple entrega del título. Si alguien quiere transmitir el título, puede hacerlo simplemente mediante la tradición manual del título. no se requiere nada más que eso, la entrega del título. De allí que en un título al portador la sola adquisición del título sin otra formalidad lo convierte al adquirir